¡Vaya el Instante! Son unas bodas de plata donde han habido bastantes experiencias, lecciones aprendidas, pero también resaltar el compromiso que tienen los hombres y mujeres gaula a nivel nacional y específicamente en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, Imajor, ¿cómo ha sido ese trabajo en lo que va a transcurrir el año aquí en el municipio de Tuluá? Bueno, tengo que confesarles que ha sido una experiencia muy retadora. Hace un año cuando recibimos este comando teníamos a Tuluá prácticamente en el panorama nacional debido a la situación de las extorsiones que estaban agobiando a todos los habitantes del municipio de Tuluá. Pero asimismo nos pusimos unas metas, nos planteamos unos retos estratégicos y articulamos interinstitucionalmente con el ejército, nuestro gaula militar, el CTI, la Fiscalía General de la Nación, las cámaras de comercio, FENALCO, la personería, la alcaldía, la administración municipal. La misma gobernación nos acompañó y pues a esta fecha podemos decir que tenemos una reducción en el delito de la extorsión. Pero lo más importante es generar esa sensación de tranquilidad en los habitantes de Tuluá porque si usted va a la calle, el panorama de hace un año a este pues ya es muy diferente. Bueno, Imajor, ¿qué decirle a esas personas que hasta ahora están viendo aquí atrás de Mayalistante, en general los turueños, que de pronto puedan ser posibles víctimas de una extorsión? ¿Cómo deben actuar? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el consejo de parte del gaula a esta hora de la mañana? Tengo que decirles que cuentan con un equipo altamente profesional, los grupos gaula a través de estos años, 25 años ya de experiencias, hemos dinamizado, hemos articulado investigaciones y nos hemos vuelto exitosos. La verdad tengo que decirlo, tenemos un goodwill y eso lo vamos a continuar manteniendo aquí en este hermoso departamento del Valle del Cauca. Decirle a los habitantes de este bello departamento que sigan confiando en las instituciones, la verdad, el hecho de que reciban un mensaje extorsivo o una carta amenazante, no quiere decir que hasta ahí terminen las cosas, sino que antes nos reta para generarnos estas investigaciones y para lo más importante capturar a estos delincuentes que agobian a los ciudadanos. Bueno, Imajor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Valle del Istante Noticias. Gracias a ustedes por esta invitación, los invito a que se una la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio.